Las avispas asesinas ya están presentes en el estado de Washington. Los expertos aseguran que en el corto plazo llegarán a la ciudad de Nueva York y además podrían también invadir distintos sectores de América Latina. Es una avispa de origen asiático que se llama Vespa mandarina. Es un insecto que existe desde el tiempo inmemorial y que de alguna manera, transportado quizás por algún barco o alguna carga, ha llegado a Estados Unidos. Son el producto de un acto humano, de un cruzamiento. Probablemente no es descuido del ser humano, es poco probable, pero no es imposible. El transporte tan globalizado nos está llevando organismos de un lado al otro de la Tierra. Según National Geographic, entre 30 a 50 personas son picadas y asesinadas por año en Japón a causa de esta avispa asesina. Como es un animal 7 a 10 veces más grande que una abeja y tiene un veneno importante, cuando no pica, primero tiene un aguijón terriblemente poderoso que supera o pasa las ropas de los apicultores. La recomendación ante el ataque de esta avispa es concurrir al Centro de Salud de Emergencias antes de los 20 minutos luego de la picadura. Además, colocar compresas con frío para controlar el dolor. A diferencia de la abeja que se recomienda que saquen el aguijón en cuanto te pica, esta no va a dejar el aguijón porque el aguijón no es cerrado y no queda. Entonces, bueno, llamar al médico y ponerte hielo. Nosotros poco podemos hacer para prevenir, menos la única prevención, te diría, si te encuentras con ella no la agredas. Y si la cosa se pone espesa, llamar a un especialista en evacuación de planes. Te vamos a informar de todo lo que sucede minuto a minuto a través de nuestra página boanoticias.com y a través de nuestras redes sociales Boa Noticias. ¡Gracias!